Vamos muy avanzados en la reconstrucción de obras por los daños causados por los sismos, viviendas, hospitales, escuelas, edificios históricos, como el Palacio de Cortés con los murales de Diego, el Templo de Santo Domingo en San Cristóbal, y escuchen las campanadas de la catedral que también se rehabilitó por el bien de todos, primero los pobres. Quinto Informe Gobierno de México ¡Gracias!